Cuando vamos a retirar los hilos de sutura, en muchas ocasiones no sabemos muy bien si ya se debe o no se debe y nos guiamos solo por el tiempo que ha pasado. ¿En qué tenemos que fijarnos para saber si está listo para retirar o no está listo para retirar? Pues bien, lo primero que hay que ver es que veamos todo el tejido cohesionado, que nos dé sensación que está homogéneo, que está ya todo bien unido. Un truco que podemos utilizar para comprobar esto es hacer una tracción suave, como intentar abrir la herida suavemente y ver que no se abra por ningún punto. Otra cosa que vamos a fijarnos es que ya no va a haber tanta inflamación, que está todo el tejido más homogéneo, no va a estar tampoco la herida brillante, ni vamos a encontrar exudado, sangrado. Y otro truco que podemos utilizar es hacer presión suave por los laterales de la herida, un poquito, valorando a ver si notamos que salga líquido o si notamos que hay líquido en el interior. Si nada de eso se cumple, está todo bien, nos da esa sensación de cohesión, pues podemos quitar los puntos. Pregunta que suele surgir muy habitual, ¿retiro los puntos de sutura alternos o retiro todos de golpe? Pues una estrategia más conservadora es retirar los puntos alternos, incluso una vez que los retiramos podemos colocar un esteristrip de refuerzo. Es importante guardar la máxima asepsia durante la retirada y normalmente, ya te digo, si les ha retirado alternos a los 3-4 días, incluso al día siguiente o a los 2 días, esto va a depender mucho de la herida. Vamos a abrir la horquilla, entre el día siguiente y 4 días, pues vas a volver a citarte a la persona para retirar el resto. Así que nada más, luego limpiarías toda la herida y ya estaría. Si te ha gustado esto, me gustaría que me dejes un comentario, si sueles fijarte en otras cosas, si lo sueles hacer de otra manera, me gustaría aprender de eso. Y nada, recordarte que en el link de mi perfil tienes un ebook completamente gratuito para iniciarte en el Mundial de la Sutura, para ir ganando seguridad, saber qué pasos hay que hacer desde que entra una persona hasta que la suturas, qué hilo elegir, por dónde empezar, todo un poquito. Y también, nada, decirte que de todo esto hablo en mi formación avanzada, Maestros de la Sutura. Así que nada más, te leo en comentarios y nos vemos muy prontito.